¿Qué pasa campeones? Hoy os traemos un top 5 de los grandes sistemas de juego que cambiaron la historia del fútbol. ¡Arrancamos! Comenzamos nuestro ranking con el sistema piramidal. Los ingleses, como no, decidieron retrasar un delantero y convertirlo en centrocampista para formar así un 2-3-5 en forma piramidal. Un sistema de juego que emplearon prácticamente todos los equipos de principios del siglo XX. La Copa del Mundo fue el mejor ejemplo del éxito de una táctica que, con la llegada del rigor táctico, acabó muriendo en favor de otras más equilibradas. En la cuarta posición encontramos la que es considerada la primera gran innovación táctica de la historia del fútbol, la WM. Herbert Chapman, entrenador del Arsenal, cambió el clásico 2-3-5 por un 3-4-3 que formaba una especie de WM en el que el centro del campo tenía a dos jugadores defensivos y a dos interiores de ataque. El Arsenal se convirtió entonces en el gran dominador de la década de los 30 y la mayoría de equipos comenzaron a imitarlo hasta la década de los 50. A partir de aquella táctica vendrían todas las demás, por eso Herbert Chapman es historia del fútbol. En el tercer puesto hay que recordar un estilo de juego que enamoró a todos, pero que no tuvo tanto éxito. Hablamos del Yogo Bonito. El Yogo Bonito nació con la Brasil del 82, una selección que con Sócrates, Falcao, Cerezo o Zico practicaban gran fútbol, pero no tenían ni un delantero de garantías ni un buen portero, por lo que se acabaron quedando sin la Copa del Mundo. Y lo curioso es que Brasil no volvería a ganar una Copa del Mundo hasta 1994 y precisamente allí lo consiguió con un estilo de juego defensivo. El Yogo Bonito se había perdido, Brasil no volvería a jugar igual y solo un equipo volvería a conseguir grandes éxitos con un fútbol preciosista y de toque, el Barça de Pepo Ardiola. Para mí, el mejor de la historia. Y para vosotros. Y en la segunda posición de nuestro ranking encontramos un estilo de juego colectivo a más no poder, el fútbol total. La naranja mecánica de los 70 tenía a Rymnos Mitchell en el banquillo y a Johan Cruyff en el campo y llamó la atención del mundo con un estilo de juego espectacular, todos atacaban y todos defendían. Y es que el Ajax de Ámsterdam de la época, ganador de tres Copas de Europa, había sido el origen de un gran estilo de juego que bien hecho significaba éxitos y espectáculo, pero mal hecho, goleadas en contra. De hecho, aquella Holanda de los 70 perdió dos finales clave, la final del Mundial 74 y la final del Mundial 78. ¿Excesivo castigo? Puede ser. Y encabezando nuestro ranking, en el puesto número 1 tenemos la táctica que más éxitos ha supuesto en la historia del fútbol, el Catenaccio. Y aunque todos creen que tiene su origen en Italia, lo cierto es que fue un entrenador austriaco, Karl Rappan, el que puso en práctica el berrú o cerrojo en la selección suiza de los años 50. Lo más importante de este sistema de cerrojo, Catenaccio en italiano, es que se acumulan más hombres en defensa, incluido un hombre libre por detrás de la zaga. Después, en los 60, aparecieron grandes equipos como el Milan de Nereo Rocco o el Inter de Milán de Eleni Herrera para triunfar con su Catenaccio. Una táctica que permite a los equipos grandes convertirse en inexpugnables y a los equipos pequeños competir contra los más fuertes. Estos son para campeones los 5 grandes estilos de juego que cambiaron la historia del fútbol. Regálanos un like, comparte este vídeo y dinos cuál es tu favorito. Chao.